Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche, sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Oh gata de amor y guía Acá se encuentra la escribana para seguir haciendo Se ha continuado con la entrega de la escritura Que ya se vio haciendo hace unos meses atrás Cuando fue el día de hoy, mayo aproximadamente Bueno, ahora se va a entregar la escritura a todos los que están En situaciones regularizadas, en el pago, todo esto Y en algún caso, algún otro problemita que puede estar habiendo Bueno, ya ahora la escribana va a poder aclarar si tiene alguna duda ¿Estamos? Así que, bueno, por esto estamos dando cumplimiento A un compromiso ya que se asumió oportunamente Cuando vino el ingeniero de Nación Que puede ser cuando estuvo en cada uno de los barrios Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar Para analizar y considerar Colomia